Hola chicos, hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos dos partidos diseñando la IA con Binacional y Newblense. Un saludo a la gente de Newblense y a la gente de Binacional, puede ser que haya alguno. El año pasado estuvimos jugando en Perú, así que puede ser que haya quedado algún muchacho hincha de Binacional. Binacional que está séptimo en la liga, recién empieza. Pero bueno, están con 10 puntos. Puntero Alianza Lima, segundo Cusco, lo que era Real Garcilaso. De hecho te doy este en el escudo. Y Cienciano, bueno, podría ser peor. Desde la última vez que nos vimos, que fueron los dos primeros partidos, visitamos a Hugo Chipato, empatamos 1-1. El gol fue de Dávila para nosotros. Luego visitamos a Everton, vencimos 1-0 con gol de Dávila también, que está bastante afiladito. Luego recibimos a Antofagasta. Empezamos ganando 2-0 Fernández y Cristian Herrera, el juvenil, sí señor, el juvenil marcando. Y ellos descontaron, luego nos pusimos 3-1 arriba. Y ellos también volvieron a descontar, sobre el final se nos complica un poco, pero lo pudimos sacar adelante con varios suplentes. Este es Cristian Herrera, que es muy físico, muy rápido. No muy técnico. Bueno, tiene buena técnica y control y ya, y un poco de regate. Algo le vamos a sacar a este chico. Lo que sí, he cambiado la formación. Todavía no la usamos. De hecho, en este partido contra Antofagasta, usamos la 4-4-2. Pero, tengo ganas de cambiar. De cambiar, de jugar. Yo quería jugar con una línea de 3, fue la idea. De hecho, tenía alguna otra formación. Bueno, ahora la borré para poner esta. Tenía otra formación. Pero vamos a pasar a una de 3-4-1-2, que es una formación que a mí me gusta bastante. Tengo ganas de probarla. Sabes cómo funcionan. Y, básicamente, son una línea de 3 con un libero en apoyo, no en ataque en apoyo. O sea, que no va a subir tanto. Pero, la tarea de Ferreira, básicamente, que es nuestro lateral derecho. Que, además, lo que tiene es que es muy bueno. O sea, si bien tiene un 10 en pases. Y un 8 en visión, falla muy pocos pases. Eso he visto en todo el partido, sale como un mejor porcentaje de pases. Más pases, más pases, más pases. Así que, va a jugar. Como el libero, Marco va a jugar por un lado. Acá es un tema, porque Marco no es un tipo con buen pie. Pero, bueno. No pasa nada. Pardo va a jugar por el otro lado. Dos interi... Centrocampista de banda, que ahí le pone interno. Int. Pero, bueno, son dos centrocampistas de banda. Dos metzalas en el medio. Van a jugar a Herrera y gana hoy. Valery, que va a jugar al anexador. O sea, cuál es el plan que el resto del equipo... Este, para soportar a Valery. No soportan. Porque, bueno, Valery es muy buen jugador, ¿no? Pero es un anexionado adelantado. Va a ser el que va a llevar los hilos del equipo. Y arriba van a jugar. Fleita y Gómez. Valery no está para jugar todo el partido. Pero, tenemos a los juveniles. Por ejemplo, está Vargas acá. Que puede hacer la tarea también. Lo que... Lo que sí. También tenemos en el sub-19. Quedan saben, porque ya lo hemos visto. Tenemos un muy buen enganche. Que es este chico. Atilio Herrera. Así que... Lo puse ahí para que entrene. Porque organizador y itinerante. Entrena mucho lo que es mental y físico. Así que, creo que lo vamos a dejar ahí por ahora. Y después, en todo caso, cuando lo subamos al primer equipo. Lo volvemos a cambiar. La segunda opción para el Ibero. Si bien, no sabe jugar ahí. Es Durán. Que, de hecho, creo que no lo puse a entrenar como el Ibero. Pero, como ven, lo puede hacer bastante bien. Mide 1,80m. Tiene 10 de cabeceo. O sea, su tarea principal no va a ser la de ir a ganar arriba. Pero, bueno, no viene mal. Así que, vamos a probar. Estuve trabajando bastante. Estuve haciendo algunas pruebas fuera de cámara. Ningún partido oficial, entre comillas. Así que, este va a ser el primero. Así que, vamos a ver cómo anda. Fleita va a jugar arriba. Tuvimos partidos. Everton le anó a Delfín. 2 a 1. Y ellos son favoritos. En casa. Y, bueno, tiene lógica, ¿no? Que así lo sean. La verdad que... Mira, jugar a Perú nunca, nunca es fácil. Ellos salen con 1 a 4, 2, 3, 1. Voy a subir un brillo acá un poquito porque... Porque no veo nada. Está bastante... Está nublado, ¿viste? Ese brillo de que está nublado y... Me pegan la pantalla y no veo nada. Pero, bueno. 8 minutos nada pasa por ahora. Bueno, primero jugador. La pelota es de ellos. Toda de ellos. Tello que la tiene. Va para el Eudo. Gan. O van a estar en línea de 3. Valery que está destinado a ser la manija del equipo. Vamos a ver si podemos... Ese es el plan, ¿no? Al menos. Bueno. Primera pelota que toca a Valery la pierde. Dávila que la tiene por izquierda. Viene para el medio para Valery justamente. Que la vuelve a perder. No es el mejor... Es el mejor comienzo. El plan dipolar que se viene por la derecha toca para Arango. El centro, el segundo palo para Manco que marca. Pero había offside. Había offside. Y vamos a pedir creatividad. Vamos a pedir creatividad y vamos a agarrar las pelotas, muchachos. No agarramos la pelota ahí de a poquito. Estábamos emparejando. Es la primera vez que usamos la formación también, ¿no? Así que tampoco me preocuparía mucho. Vareiro que la tiene. Va para el leudo. Leudo que abre con Pérez. Pérez para Arango. Arango que impresionado por Misael. Tenemos a los dos de arriba seteados para presionar a los centrales. O sea, siempre. Pero vamos a ver cómo resulta. Gómez que sale como delantero completo y se escapa por la derecha. Muy buena jugada de Gómez. Va a tirar el centro. Esto me gusta. Ay, Valery, qué definido el travesaño. Les iba a mostrar esto. Toda esta gente está dentro del área. Ahora lo vamos a ver en la rep. Fleita que marca, mientras tanto. ¿Por qué? Porque en el lateral derecho vamos a necesitar un poco más de marca. Y Fleita es más delantero. En cambio, ahí puede jugar San Quintas Fernández. Y puede jugar González, que es el lateral derecho suplente. O la subida con pista derecho suplente. Siempre y cuando la saqué, ¿no? Bueno. Pero esto quería que vieran. Cuando robamos la pelota y Gómez se escapa por la derecha. La idea es que se queden los tres de atrás y meter la mayor cantidad de gente posible. Ve que Ferreira se adelanta hasta la mitad. Y luego metemos tres, cuatro, cinco. Y acá por atrás está llegando Gann. O sea, metemos cinco tipos en el área. Está bien. Después viene el rebote y demás. Pero bueno, la idea es esa. Justamente de sobrepopular el área. Y que la pelota pase por Valeri o por el gancho. Está Contreras también. Que lo puede hacer muy bien. Que hoy está jugando con el sub-19. Por eso no está en el equipo. Y vamos a ver qué pasa. Uno va a cero el partido. Nada mal, ¿eh? Buen comienzo. Siendo ellos favoritos además, ¿eh? Ojo, no es que jugamos con todo el equipo de... Que... Que vos decís, bueno, le vas a ganar cuatro a cero igual, ¿no? Pero bueno, viene el gol del empate para Binacional. Parece que se pone uno a uno. Valeri, justamente que dije que era el que tenía que rendir. No, no está andando bien. Pero igual un uno a uno de visita, por la verdad, no está mal. No está nada, nada mal. Dávila, que es otro que venía jugando bien. Hoy no está teniendo un buen partido. Vamos a pedir creatividad de arranque. Y vamos a ver si podemos marcar el segundo y la pelota. Que también un poco es la idea de esta formación. Ellos también juegan a tener la pelota. Sinceramente. Pero bueno. Dávila que presiona a Pérez. Gómez. O con Vareiro. Leudo. Leudo que la tiene. Pérez Gómez que presiona y roba. Sí, señor. Ay, ay, ay. Justamente lo que habíamos hablado. Presión sobre los centrales. Después no puede definir y se la termina llevando fuera el pelotazo a largo para Gómez. Que se escapa bien. Emiliano Gómez que parece que le gusta esta nueva posición. Mete el centro para José Herrera. Sí, señor. El boliviano que marca el primer gol de la temporada. Para él llegando desde la segunda línea. Exactamente lo que queremos. Miren la cantidad de gente que metemos en el área. Es imposible marcar a todos. Imposible. Imposible. Muy, muy, muy contento con rendimiento. Valeri con el centro y el cabezazo de Marcos. Sí, señor. 3 a 1. Vamos, Marcos, querido. Buen centro de Diego Valeri. Que patea toda la pelota parada. La patea él. Se la pone en la cabeza con un guante a Marcos. Y hablando de Valeri, está cansado. Así que va a entrar Contreras. El otro que está cansado es Matías Fernández. Así que vamos a meter a González. Los dos cambios ahí. Y vamos a pedir creatividad. Lo que tiene de bueno, digamos. O lo que se puede hacer con esta formación es los dos de afuera. Ponerlos como interiores defensivos. Eventualmente, cuando hay que aguantar el resultado. Y no pasarían tanto al ataque. Y bueno, centraríamos más el ataque por el medio. ¡Oh, hermoso pase de Contreras! ¡Hermoso pase del pibe para Emiliano Gómez! Que marca el 4 a 1. El 4 a 1. Hermoso pase de Contreras. Pero mirá la pelota que le pone. Filtrada. ¡Por favor! ¡Por favor! Y Gómez define Barro. Se acordó de hacer goles, Gómez. ¡Sí, señor! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 4 a 1. Ferreira. Va atrás para Borques. Borques que sale con Pardo. Pardo Tletini viene para Gann que tira largo para Fleita. Que se escapa. Ah, otra instrucción. De a poco les voy contando. Bueno, me voy acordando. Los dos de arriba intercambian posiciones. Así que pueden ver a Fleita y Gómez apareciendo por la izquierda y por la derecha indistintamente. Vamos a hacer el último cambio. Me gustaría que entre Estefan. También, por qué no, de grandote. Al resumen, unos buenos minutitos. Vamos a echarle más ganas. Polar que se viene con el centro Borques que saca con los puños. Y se viene la contra de Pino que sabemos que no es muy rápido. Pero si la cambia. Y la cambió nomás Fleita Herrera que llega desde atrás y define el arquero que tapa. Te digo, en el primer tiempo jugaron mejor ellos pero nos acomodamos en el segundo tiempo. Y te digo que nos pasamos por arriba en el segundo tiempo. No hubo nada que hacer para ellos. Fleita. Contreras. Que tira largo para Fleita que la baja de cabeza para Contreras que en esta vez el pase sale mal. Mal es al Borques. Y ahora enfrentamos a Nublense probablemente con varios suplentes. Veremos. Gan. Que se viene. Tira el Apino. Ay, no se animó a meter el pase filtrado. Pero se escapa. Y se define. Por favor. ¿Cómo está el Uruguayo? Bueno, Uruguayo ya lo conocemos. No juega. Es muy regular el Uruguayo. Muy regular Gan. Lo que sí. Estoy viendo varias tarjetas amarillas. Es posible que toda esa aparición que intentamos hacer nos vaya a costar alguna... Una expulsión. Bueno. Vamos a poner a Fleita. Ahí. Y usted de Pino. Ahora va a ser un objetivo porque está solo. Lo que quiero es cancelarlo de cambiar la posición. ¿No? Porque... Básicamente ya no tiene ningún sentido hacerlo. Ah, y si se preguntan cómo hacerlo. Vienen acá. A intercambiar posición. Y simplemente seleccionan. Y se cambian entre los dos. Pero bueno. Para hacer... Cambiándolo de posición se sale. Así que no hace falta tocar nada. Contre las que toque para Gan. Parece que está 4 a 1. Y vamos a hacer justamente lo que dijimos. Lo tendría que haber hecho antes. Pero bueno. Interior defensivo. Interior defensivo. Y usted, señor... Ah, me hay... Vamos a tener que cambiar un poquito todo esto. Uno de los dos que llegue al área. Porque tampoco es cuestión de meterse todo atrás. Contreras, ¿qué la tiene? Mete para Pino. Da presión sobre el central. Este muchacho Ojeda. La ha perdido dos... No, el lateral. La ha perdido dos o tres veces. En el partido y se le hicimos pagar. El pase de Contreras no era malo. Me gusta Contreras porque intenta esos pases peligrosos. Bueno, ahí no fue nada peligroso. No fue un pase atrás. Pero bueno. Creo que... Baja a recibir el balón. Intenta sacar el balón jugado. Esa les tiró el del pie. Bueno. Y vamos a tratar de poner la característica de que trate de meter pases... ¿Cómo es? Pases filtrados. No es pases filtrados la palabra. Pero bueno. Para que intente esos pases porque evidentemente les salen bien. Bueno. 5 a 1. Yo creo que... Creo que no hay tutía. No, no hay mucho que analizar. Evidentemente hasta Gómez jugó bien. A ver. ¿Seguís enojado, Gómez? Herrera recibió la convocatoria de Bolivia. Así que contento por eso. Creo que no hay... No valería. Tiene un pequeño golpe. No. No hay ninguna otra novedad. Creo. Pero bueno. Vamos a hacer estos 3 días. Y vamos a jugar con Ñuble. La verdad. Muy contento con la formación. Mientras lo voy mostrando un poquito. Esto tiene abrirse a bando. O sea. Cuando tenemos la pelota. Estos se abren. Y Herrera juega. ¿Sí? Y esto es básicamente que juega lo más abierto. Central desde el costado. Abrirse con el abandono. Y abrirse a bando. O sea. Estos dos son los encargados de abrirme el equipo. Vamos a hacer los 3 días y no vamos para Ñuble. Bueno. Y Pardo. Pues se va al sub 20. Así que nada mal. Nada mal. Esperemos que no se pierda ningún partido con nosotros. Entrenamiento. Este ya está entrando bien. Entonces él y no. Bien. A ver. Hay algunos. Le tengo mucha fe a este Irineu. Lo citaron para la sub 20 de Portugal. La verdad. Me encanta que sea portugués. Me encanta. Lo compré solo por eso. Y resulta que va a ser bueno. Y de hecho. No tiene mala técnica. A ver. Él tiene 18 años. Y si esto sube todos esos 3 puntitos. Va a ser jugador. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante que no viene bien. Viene de perder. Vamos a poner. No todos. Suplente. Pero bastante. Muy interesante. Bien. Posición de descenso. Bueno. Vamos a tratar de ahondar en su miseria. Como quien diría. Así que. Vamos a ver qué pasa. Con. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ninguna estructura. Ningún jugador. Que safe. Y bueno. Todos los añitos. Están entrando 2 o 3. Que tienen bastante futuro. Así que. La verdad. Bastante contento. Vamos a ver. Entonces. Vamos a hacer jugar. A el amigo. Corrales. Que es central. Marco va a descansar. Este señor no puede hacer acá un. Ahí. Parra está un poco cansado. Pero bueno. Puede ir al banco. Parra. Va a jugar. Vladimir. El señor va a jugar Vladimir ahí. Contreras va a jugar de enganche titular. Podemos poner a Valery en el segundo tiempo. En todo caso. Tello. Con los 2 delante. No. Vamos a ponerlo en el segundo tiempo. Tello. Vamos a probar a Durán acá. Que si bien no sabe nada. De esa posición. Arroel Aes. Va a jugar por la izquierda. Ya lo tenemos entrenando. De hecho. Lo puede hacer. Tranquilamente. De hecho. Cuando llegó. Lo tenía. Bastante más aprendido. Se ve que no era otro equipo. Jugaba. En esa posición. Y tenemos a Herrera con 90%. Vamos a meter a Navarrete. Vamos a ver. Navarrete. Ponete a entrenar de Metzala. Creo que lo puede hacer bien. Vamos a poner a. Vamos a poner a Vargas en el banco. Y también vamos a poner. Bastantes suplentes. De hecho. Al final. Marco. Toseli. No está todavía para jugar. Así que vamos a salir con Borges en el arco. Corrales. Durán y Pardo. González por derecha. Arbeláez por izquierda. Gana. Navarrete. Contreras. Acuña y Gómez. Contreras. Además que. Está nacido para jugar. De organizador adelantado. O sea. Literalmente. Está nacido para jugar de eso. Así que. Esperemos que ande bien. Vamos al partido. Sin problema. En la sudamericana. Puedes tener todos los suplentes. Y acá no. Así que bueno. Cuatro. Dos. Uno. Tres. Bueno. Una formación bastante distinta. No bastante distinta. Algo distinta a la que usaba Binacional. Así que vamos a ver cómo. Anda esta formación. Contra. Otro tipo de juego. ¿No? Encontreras que toca para Acuña. Acuña que. Se quiere venir por la derecha. No puede. Pero le queda a González. El número 20. Que llega al fondo. Su aso lo corta bien. Ortega que la tiene. Y la saca a cualquier lado. Esta pelota es de Corrales. Yo no quiero decir nada. Pero Corrales. Hermano. Estás en tapón además. Se supone que esa pelota la tenés que cortar. Uy pardo que rechaza mal. Estamos haciendo todo lo posible para que nos hagan un gol. Todo lo posible para que nos hagan un gol. Vamos a darle un poquito a velocidad. Todo lo posible para que nos hagan un gol. Wow. Dos minutos. Hicimos todo mal. En la primera. Kimura. Nosomi Kimura. Japonés. Me interesa. ¿Por qué siempre termina fichando así este muchacho? Bueno. Los que están hace bastante en el canal ya saben cómo soy. Veo esas cosas y. No. Después si es malo no lo ficho. Pero si tengo que elegir. Entre él y otro. Bueno. La verdad lo prefiero que Gomes. Uy. Gomes que probaba. Buena llegada. Estamos llegando. Tendría que haber una velocidad intermedia ahí. Yo sé que Arbeláez está prendiendo la posición. No te preocupes. Estamos jugando bien. Pero. Nos la mandamos al comienzo. Vamos a poner ofensivo. Yo creo que. Ya estamos en un buen momento para poner ofensivo. Vamos a ir a buscar Durán que la revolea. Pero Acuña la baja bien para Gomes. Que se escapa. Que mal que marcó. Ahí. Y. Pero. Gomes tampoco. Definía de la mejor manera. Así que va a ser. Saque de arco. Pero. Ya la recuperamos. Contreras que la tiene. Tira para Acuña. Acuña que se viene por izquierda. Número 9. Que tira al centro. Ay. Cualquier cosa. Hizo la defensa. Absolutamente. Cualquier cosa. Emiliano Gomes dijo. Bueno. O sea. El central a cualquier lado. El arquero estaba en cualquier lado. El único que tuvo que hacer Gomes. Fue apuntarle al arco. La verdad. Una maravilla. Bueno. Un error por lado. Lindo fútbol. Mirá lo que hacen. Se se choca la venta. Yo no me acuerdo. Vamos a dejar una ofensiva. Hasta que termine el primer tiempo. Por lo menos. A ver si podemos aprovechar el envión. Y si no. Bueno. Ahora. Para el segundo tiempo. Ya vamos a hacer positivo. Y vamos a ir viendo. Cómo va la cosa. Pardon. Hoy no está jugando bien. Corrales. Tampoco está inquieto. Ok. Y Arbeláez. Tampoco está en una partida. No pasa nada. No pasa nada. Muchachos. Que no. Panda. El cúnico. Vamos a pedir creatividad. Vamos a ver si Arbeláez. Le agarra la manija. A ver si el lateral izquierdo. Es lo mismo que estabas haciendo antes. Pero un poquito más adelante. Arbeláez. No pasa nada. Creo que lo vamos a tener que sacar. De Chon. Porque no. Vamos a meter a Misael. Contreras. Se está jugando bien. Pero. Vamos a meter a Diego. Y vamos a guardar un cambio. Sacamos a Davila. Y a Contreras. Centro a Valeri. Le siento que se va a venir juntamente de Valeri. El cansazo alto por arriba de Pardo. Ahora tenemos un buen arma. En la pelota parada. Con Diego Valeri. Vamos a poner ofensivo. Vamos a pedir más. Vamos a hacer el último cambio. Pardo está muy cansado. La verdad que voy a sacar un central. Pero está bien. Hay que tener cuidado con estas cosas. Porque. Después. Se viene una contra. Pardo cansado. No. No va. No va. Parejo el partido con Yulense. Bueno. Un error por lado. Y el partido que termina 1-1. Está mal. Pero no tan mal. Porque jugamos con muchísimos suplentes. Gol de Gómez. Acuña jugó bien también. Pero bueno. Ya le iremos encontrando. Por ahí. Algún toqueteo hagamos. En algún momento. De la formación. Pero. Pero creo que vamos a ir a. La idea siempre fue jugar con línea de 3. Para mí. Bueno. No se dio. Al menos en. En la primera parte del año. En la primera parte de la serie. Pero creo que ahora tenemos. Porque. El que más pierde con todo esto. Es Cristian Herrera. Porque. Por izquierda. Si jugás con una línea de 4 en el medio. Y 3 defensores. Que juega por afuera. Algo tiene. No te digo que tiene que ser super marca. Pero con Isabel tiene 10 y 11. Por ejemplo. Arbeláez. También. Por el otro lado. González. O sea. Un 10. No te digo que tiene que ser. Super marca. Pero. En realidad tiene 1 marca. Así que. Creo que va a ser el que vamos a perder ahí. Durán cuando prenda la posición. Creo que va a andar bastante bien. De hecho. Ya apareció un puntito acá. Además. Y creo que vamos a andar bien. Tenemos. Dos partidas en el medio. Temuco. Española. Bueno. Un amistoso también. Y vamos a volver para Binacional. Y en el clásico. Doblete. Doblete. Interesante. Así que nos vemos ahí chicos. Les mando un abrazo grande. Dejen un buen me gusta. Suscríbanse al canal. Para ver más formaciones. Le damos 5 a 1 Binacional. En el partido de ida. Así que. Vamos a volver para Coquimbo y U de Chile. Me parece. Y vamos. Después del partido Binacional. Creo que justo después. Del partido de Binacional. Es el sorteo. 6 de mayo. No. La primera ronda. Hecha el sorteo. También 6 de mayo. Ok. O sea que. No. Es mucho hasta adelante. No. Vamos a volver para Coquimbo y U de Chile. La verdad que hacer el partido de vuelta. De una serie. Donde ganamos de visita. 5 a 1. No tiene mucho sentido. Vamos a hacer. Coquimbo que viene 14. Y U de Chile que viene segundo. El campeonato está. Bastante parejo. La verdad. Y Kike está arriba. Supresivamente. Y un Regen. Ya está acá. Para juega. El centocampista por izquierda. Ya me interesa. No tiene mucha marca. Pero tiene 18 años. Vamos a ver. Les mando un abrazo grande chicos. Nos vamos a ver entonces. Para el clásico. Y para U de Chile. Y bueno. Vamos a ver cómo nos fue en la copa. Uno imagina que deberíamos pasar. La verdad que tendría que ser una catástrofe. Así que abrazo grande. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.